Puso 2-2 y ya toda la gente ¡Ven, pico! ¡Ven, pico! Thunder está que no puede Thunder y yo somos los únicos que vamos a Francia ¡Qué pinche golazo! ¡Qué pinche golazo! ¡Qué pinche golazo! ¡Me fui a presentar! ¡Carlita! ¡Carlita es el mío! ¡No se están matando! ¡No! Así trabajamos, así trabajamos ¡Venga, México! Viendo el programa Viendo el partido en el programa ¡México! ¡México! Llegó Thunder porque somos súper poquitos los que le damos a Francia Aristeo, Thunder y yo somos el club de los inteligentes Todos los demás nos quieren linchar Yo creo que le voy a la Argentina ¡Wow! Pero, vean que bien trabaja Tania, eh ¡Tranme una botana! Oye, Tania, que bien trabaja ¿Alguien no va a Loxo? ¡Córrele! Vayan a Loxo, vayan a Loxo por la botana Mbappé Mbappé, obviamente va a salvar todo ¡Yo confío! Obvio, Mbappé lo van a negrar ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Ya! 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 ¡Mételo! ¡Mételo! ¡No lo va a pararlo! ¡Mete! ¡Si lo mete! ¡No lo mete! ¡Y lo mete! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Está en Abraham! Se viene Argentina Campeón ¡Agentina Campeón! También triste, Ariseo, yo Todo por ese penal robado Robado, exacto, robado Ya, cállate, Tania Tú, yo he ganado Francia Estoy enojado Así estoy yo porque perdió Francia Rich